Sí, 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 llena de imagen en cualquier situación Ahí está, ahí está, ahí va Serio, serio Tú lo manejas sin moverte del sillón Y te transporta las noticias en color Lleva la orquesta desde el baño hasta el balón Serio, serio Está contigo Serio, serio Siempre contigo Y te sientes al medidor Para que estés un poco mejor Esto lo ponían entero Mítico, ¿eh? Icónico Bueno, tu primera televisión, bueno, tú ya empezaste con Apple ya directamente, ¿no? No, 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 yo empecé con una Telefunken De ahí pasé a una Philips De la Philips pasé a una Panasonic Y de ahí a me a Walker me compré una LG y ahora una Samsung Una Samsung Sí, 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 en 4K, 55 pulgadas O sea, te voy pequeña para tu casa, ¿eh? Bueno, bueno, es para baños Y con tu telés como lo de Sanyo, ¿llevas la orquesta desde el baño hasta el salón? Sí, sí, sí Que te divierte con un solo botón ¿Dice que estás tranquilo, ¿y él? Sí, 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 sí Sí, quiero escucharlo Que recuerdos a traer estas alegres notas, ¿eh, queridos míos? Buena rima Pues esta anuncia en televisión tiene que gastar una pasta, ¿eh? ¿Tres minutos de pulver de patate? ¿Tres minutos? Dos minutos Y 33 centímetros ¿Dura más que el del cast?